Hoy os vamos a hablar del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, que es un club de fútbol de Argentina, situado en la localidad de Gobernador Costa, en la provincia de Buenos Aires. El club fue fundado el 20 de marzo de 1935 y juega en la Primera División de Argentina desde el segundo semestre del 2014, luego de ser subcampeón de la V Nacional, en la temporada anterior. Sus partidos como local los disputa en el Estadio Norberto Tomaguelo, con una capacidad para albergar aproximadamente 20.000 personas. Defensa y Justicia es el club que más temporadas disputó en la Primera V Nacional, con un total de 24. Ha jugado en todas las categorías del fútbol argentino, siendo uno de los pocos clubes que jugó desde la categoría más baja y logró ascender a Primera División. Luego de haber realizado una buena campaña en el Campeonato de Primera División 2016, finalizando en el octavo puesto, en una liga de 30 equipos, Defensa y Justicia logra clasificarse por primera vez en su historia para un torneo de carácter internacional como es la Copa Sudamericana de 2017. Lograron repetir la gesta en 2018, clasificándose para su segunda participación en la Copa Sudamericana. El 20 de marzo de 1935, un grupo de amigos fanáticos del fútbol decidieron fundar el Club Defensa y Justicia. Cuenta la historia que ese grupo se reunía en la calle Mitre a conversar de fútbol y a pasar el rato, al lado había un baldío bastante descuidado con un coche abandonado, entonces surgió la idea de usarlo para jugar fútbol y hacer los clásicos picados de los sábados. Rápidamente el club fue ganando aceptación social y seguidores. A comienzos del año 1977, la AFA, la máxima autoridad del fútbol argentino, otorgó la afiliación al Club Social y Deportivo Defensa y Justicia. A partir de ACUI, en un tiempo récord, el club habilitó sus instalaciones para poder jugar competiciones. En marzo de 1978, Defensa y Justicia debuta en el torneo de Primera D. El apoyo popular hizo que el club rápidamente fuera escalando categorías, ascendiendo a Primera C en 1982, y a Primera B en 1985. Finalmente, en la temporada 2013-14, se logra un brillante ascenso a la Primera División. El debut de Defensa en Primera División fue el 9 de agosto del 2014 frente a Racing Club. Desde su ascenso, siempre ha permanecido en la máxima categoría del fútbol argentino. Hasta la fecha, en la Copa ha logrado acceder dos veces a cuartos de final. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.